El pasado martes se podía leer en Diario Hoy. El ataque a Quito. Un ataque a la libertad. La crónica la escribía Santiago Aguilar, subsecretario de Información del ministro Carlos Vera, en los tiempos neoliberales de Sixto Durán Ballén. Este proceso de arrinconamiento del espectáculo también en el Ecuador es, sí, una maniobra política del gobierno nacional contra determinados sectores de la sociedad. Maniobra política. El mensaje de fondo. El concejal de César Montúfar, Fabricio Villamar. Aquí no se trata de discutir si se prohíben o no se prohíben las corridas de toros con muerte del animal. Aquí lo que se trata de debatir es si es que en Quito tenemos ejercicios de libertad para tomar nuestras resoluciones o no. Se trata del ejercicio de la libertad. Mentira. Y para consolidar este mensaje, desde un principio direccionaron la información. La campaña mediática de desinformación funcionó y las voces se multiplicaron. Osvaldo Hurtado. No nos da libertad a los ecuatorianos para pensar distinto. A mí me gustan los toros, yo siempre he ido a los toros. Pero ¿por qué nos niegan el derecho a ir a ese espectáculo que nos gusta? ¿O sea que de acuerdo a la lógica de Hurtado, Chile, donde están prohibidas las corridas de toros, es un país antidemocrático? ¿O las autoridades de Barcelona y de otras ciudades de España son autoritarias y donde no hay libertad por abolir las corridas? Quito sin toros. Mauricio Pozo, ex ministro de finanzas de Lucio Gutiérrez. Me gustan los toros, pero no soy fanático de la feria. Sin embargo, me repugna e indigna esa intromisión oficial en la vida de la gente y en las decisiones privadas. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Van a obligarme? ¿Qué ropa debo ponerme? ¿Qué carro debo comprar? ¿O qué debo comer los lunes? ¿Hitler va a quedar ameba a este paso? Mauricio Pozo, en Diario Hoy. Todos mienten y con mala fe manipulan y distorsionan la información para afectar al gobierno de la Revolución Ciudadana, porque la suspensión de la feria fue una decisión única y exclusiva de la empresa. Y nada tiene que ver el gobierno. El alcalde de Quito, Augusto Barrera. La decisión de suspensión de la feria es una decisión absoluta, totalmente asumida por la empresa organizadora. Y las razones que están planteadas terminan sintetizándose en el hecho de que era empresarialmente, comercialmente, económicamente inviable. Esta es la realidad. Económicamente y empresarialmente inviable, porque cada vez se vendían menos entradas y éstas cada vez subían de precio. En el 2008, el abono más barato era de 49 dólares y el más caro, 1,314 dólares. En el 2011, el abono más económico fue de 138 dólares y el más caro, 1,446 dólares. Por eso, dejémoslo en claro. Nadie ha prohibido las corridas de toros. La suspensión de la feria tiene motivos económicos y fue una decisión unilateral de los empresarios. El ataque a Quito, un ataque a la libertad. Mentira comprobada.